¡Chilax! ¿Para cuándo en México? ¿Qué onda? ¿Se han presentado en México o no? ¡Wow! ¡No! ¡Nunca! ¡Nos encantaría! ¡Nos encantaría! ¡De verdad! Lo tenemos ahí, hermano. Lo tenemos ahí. Nos firmó un sello discográfico de Colombia desde el año pasado. Fuimos a grabar este disco que estamos promocionando ahora que solo salió una canción y ahorita el 15 de noviembre sale la segunda, un EP5. Fuimos a grabar con el productor de Shakira, a Tercio Pelados, Andrés Cepeda, Carlos Vives ha trabajado. O sea, un poco de ese lado colombiano tuvimos la oportunidad de ir a grabar estas cinco canciones y más de día. Y antes del COVID ya teníamos gira en Bogotá, teníamos gira en Medellín, ya teníamos todo y después de ahí era brincar a México. Pero COVID vino. Abrazarnos y darnos lecciones de vida a todos. Así que se puso en stand-by México, pero ya este 15 de noviembre sale Coco y Mar, que es nuestro nuevo tema, que viene con todo. Coco y Mar. Y a partir de ahí vamos a ver cómo nos va con la gira Centroamérica y poder subir a México sería una bendición. Además que le tenemos mucho cariño al pueblo mexicano. Yo a los 15 años fui a jugar fútbol, Acapulco, y siempre recibimos gente de intercambio y tuvimos varios meses gente hermosísima en México en nuestra casa y la verdad es que siempre nos han tratado. Tenemos muchos amigos mexicanos que siempre nos dicen que vayamos allá. Mucho. Los queremos demasiado, nos encantaría. Si hay algo que me gusta, si hay algo que me gustan los mexicanos, porque se sabe que en Costa Rica y México siempre ha habido rivalidad de fútbol y de todo lo que más que todo el mundo puede decir, igual que Centroamérica y toda la vara. Pero si a mí hay algo que le tengo respeto a los mexicanos, en realidad es ese arraigo y ese amor a su sangre, a su cultura. Es una vara envidiable, loco. De verdad que es algo que uno dice, es que de verdad a capa y espada defienden su cultura. Y esa desculturización ha sido algo tan fuerte desde la globalización a nivel de Latinoamérica, especialmente con toda la información que uno recibe. Y México, a pesar de que todo se moldea y todo, siempre ha mantenido esas raíces tan fuertes que es una de las varas que más yo admiro a los mexicanos. Y es algo chivísimo. A mí me encanta. Eso me parece increíble. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es de los pocos países que mantiene, a pesar de, como dices, la globalización, entre más internet, más acceso tienes a otros países de manera digital, pues más te vas borrando de tus costumbres, de tus culturas. Pero México ha sido, yo creo que de los pocos, tal vez, que mantiene o hace más fuerte su propia cultura y eso está increíble, ¿no? Mucho. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Cuál es su artista mexicano favorito? ¡Guau! ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! ¿Pero uno es argentino? Uno es argentino y uno es mexicano. Bueno, igual y como agrupación, digamos, que son mexicanos, ¿no? Sí, eran mexicanos. Ajá. Esto va a ser muy, esto es una pregunta muy difícil porque nosotros veíamos MTV y en aquel momento cuando estábamos en los noventas y todas las bandas eran de aquel lado buenísimas, que matizaban un montón. Pero a mí, a mí, ¡uy, madre! David, el suyo sin bandera, ¿eh, fijo? Ese es su favorito. A mí me gustaba mucho Café Tacuba, madre. Cuando era de pequeñillo me gustaba mucho Café Tacuba, era matizado. ¡Qué difícil pregunta, madre! Sí, Jessy y Joy siempre fueron muy matizados, como eran hermanos, me gustaban. Es cierto. Desde el primer disco que tuvieron, madre. Pero a mí, mi favorito, Alejandro Filio, madre. El trovador Alejandro Filio es mi favorito, madre. Mira. Y es mexicano, madre. Me encantaba la música troba y desde siempre me encantaba y ese, madre, que era mortal. Increíble, porque ni siquiera sé quién es, amigo. Bueno, trovador de los capos, madre. Ok, lo voy a buscar, lo voy a checar. Mi banda favorita es Maná. Maná. Es ingenio. Claro. Maná, Maná. ¡Oye, mi amor! ¡Qué bueno, madre! Totalmente labios convertido. Y de hecho, yo creo que es una de las que más años lleva. Sí, sí, sí. Madre, ¿cómo anda? ¿Cuántos años tienes? Y todavía siguen tocando. Sigue, siguen tocando. Sí, siguen tocando. Aquí lo triste es que no han hecho, ya tienen rato sin sacar nuevo material. Han estado reciclando mucho. Es algo que, digo, si pudiera reclamarles, pues sería eso. Pero la verdad es que, qué banda. Son mi favorita y lo disfruto muchísimo. Me imagino que han estado bastantes veces en Costa Rica. ¿Los han visto a Maná? Sí, han estado. No. Madre, yo los vi una vez, pero hace muchos años. No han estado muchas veces. En Costa Rica no han venido. Un par de veces. Unas tres veces máximo. Sí. Yo estaba muy pequeño cuando vinieron, man. ¿Y a Sin Bandera los han visto? Un pedazo. Yo sí los vi. Íbamos a abrirles un concierto. Al final no pudimos, pero no los hemos visto tampoco. Ocho horas antes del concierto se canceló la apertura, man. Guau. Sí, man. O sea, nosotros ya estábamos hablando, le hablábamos a Camila y a Sin Bandera aquí en el Estadio Nacional. Ay, no sé qué pasó con los contratos y esas lo que era. En el concierto que tenía juntos. Tus latidos, algo así, ¿no? Esto. Oye, Camila también está increíble, ¿no? Uf. Camila, guau. Pero desde que se fue, desde que se fue Samu, a mí ya no es lo mismo, man. Totalmente. Desde el principio comenzamos Chilax, no como, ay, si lo hacemos porque nos gusta hacer música y que qué bonito y todo eso. O sea, no, nosotros sabíamos que nos íbamos a dedicar a esto era porque realmente queríamos hacer un cambio en el mundo. Pero igual. Un poder energético o lo que fuera y hemos... Un arma de dos filos, ¿no? También de repente ser hermanos. Sí, eso sí, claro. Claro, o sea, puede ser que se pelean, se pelean, se pelean, entenderse. No, claro, claro. Separar las broncas de la casa. Y eso es lo que te digo, o sea, desde que empezamos. Sí, total. Pero, man, un hermano siempre se reconcilia, o casi siempre, uno se reconcilia. Es la sangre, güey. O sea, por más que uno se pelee, y sí, nos hemos agarrado, a ti y yo tal vez, güey, uno nos dice, es mi hermano, o sea, nuestra mamá nos parió a los dos, güey. Sí, güey. Entonces, eso... Claro. O bien, ¿sabes qué? Le marcamos a Rosita que nos ponga nuestro lugar a ambos, ¿no? Y ya, se acabó. También, exacto. Oye, ¿con qué artista mexicano les gustaría hacer un dúo musical, amigo? Con quien quieras, vivo o muerto, no importa. Uy, madre, ¿por qué no la pone tan difícil, güey? Madre, sin bandera. Mi primera respuesta, diga, de fijo sería sin bandera, pero yo, la verdad, acabamos de interpretar a Cantinflas, madre, y yo reviviría Cantinflas para hacer un videoclip con ese crack, madre. Se lo juro, madre, porque nos tocó hacer en tu cara me suena Cantinflas y unas retajilas ahí que más tenía que cantar, madre, y tuve que pegarle una buena estudiada al personaje en sí, ¿no? Porque realmente uno sabe lo que es de ahí, pero por allá, uno no realmente vive todo, yo no era un seguidor ni nada de eso, madre, yo creo que sin madera es lo mejor que hay a nivel de entretenimiento y arte, madre, un capo, me hubiera encantado hacer una loquera así, pero a nivel musical, no sé. El maestro Mario Moreno Cantinflas fue de los pocos que fue reconocido por Charles Chaplin, justo Chaplin decía el mejor comediante del mundo es Mario Moreno Cantinflas. No sé, David, con quien gustaría hacer un featuring, qué difícil, qué difícil, bueno, sin bandera es mi artista favorito, de México, me encantaría, pero como fue la primera presentación, hermano, yo me pegué la estudiada de la vida con Thalía, nos tocó hacer Thalía en la primera ocasión de tu cara le suena, hermano, pero la estudiada que me pegué con Thalía y la buena vibra que transmite ella a las cámaras me encantó, o sea, ella es una persona demasiado sorbiente, de verdad, y que transmite demasiado buena vibra, entonces yo me sentí tan identificado con ella cuando me vistieron y quería ser el mejor amigo de ella. Oye, justo me estaba riendo de ahí estamos de vuelta, estamos grabando. Amigos, pues tuvimos otra bronca, otra bronca de conexión acá en México, Carlos Slim acá en México con Telmex nos tiene jodidos, amigo, entonces este... Oye, pero hemos quedado en que el sueño de ahorita es con Thalía. ¿Qué es con Thalía? ¿Qué cosa es con Thalía? Dios mío. Estamos hablando musical, ¿verdad? Ah, ok, sí. También musical. No, que mi respeto. Es una diosa, es una diosa, es una diosa. Vaya que lo es, vaya que lo es, una gran artista mexicana, ya tiene sus añitos Thalía, ¿no? Sí, es una señora, mi respeto. Claro, Mi respeto. ¿Qué, el mariachi, qué onda? ¿Les gusta el mariachi? Wow. Yo no soy muy amable del mariachi, hermano. Aquí en Costa Rica no ha llegado, no ha llegado mucho el mariachi, hermano. O sea, sí, perdón, pero aquí la costumbre, el mariachi es muy de serenata, muy de estar cumpliendo años a alguien y llevan el mariachi que le cante para el final de la fiesta, pero no es muy común o demasiado fuerte que aquí la gente se siente a escuchar. O radios de mariachi, no, no hay. No hay mucho, aquí hay mucha globalización gringa, hay mucha música en inglés, lo mexicano que traímos tal vez ya se dejó atrás esa parte mariachi que había más fuerte, ahora lo que se escucha es puro pop en radios, puro reggaetón, puro urbano, puro otra vara. Entonces, las nuevas generaciones y todo han ido perdiendo también esa raíz. Entonces, definitivamente no es algo fuerte. Bueno, al menos en el medio donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, a mí nunca me ha llenado muchísimo la vara, no sé, y a veces como siempre han sido más de electro, eso es otro radio. Claro, claro, sí, son otro show. En Costa Rica, por ejemplo, si en México es el mariachi, ¿en Costa Rica qué es? Uy, el tambito, el malazonando la marimba, el calipso, el calipso muy fuerte. El calipso, me encanta el calipso. Sobre todo tocarlo, amigo, o sea, tocar salsa, latín, todo esto, uf, me llena. Sí, el beat, el beat, el beat y su corazón, se acelera. Totalmente, güey. Levantarse y mover todo, exacto. Sí, no, no, es una cosa riquísima, ¿no? Órale, órale. ¿Qué es lo que más orgullo les da a ser ticos? Guau, muchas cosas, hermano. Yo creo que la forma como vivimos la vida y como vemos la vida, que a veces no nos tomamos muy en serio las cosas o tratamos de no, de que no nos afecte tanto, hermano. Si hay algo muy, muy de los ticos, es estar muy tranquilo, muy relajado. No sé si es por la vibra de estar cerca de la playa, de la naturaleza también, que uno te da muchas energías positivas. Y no haber nacido con un ejército también, pero te da unas energías, una vibra diferente de que estás tranquilo, no tienes miedo de que te detenías que ir a la guerra o de que está el ejército ahí armado. O sea, ver una pistola aquí en Costa Rica jamás en la vida. Guau. Entonces, yo creo que eso es... Se pone a temblanar. Sí, yo creo que para mí personalmente son esas dos cosas. El número uno es que saber que si vas a engendrar un hijo, si tu pareja va a engendrar un hijo, si vas a tener un hijo aquí en Costa Rica, nunca vas a ser un soldado, man. Y eso, te cambia la perspectiva de vida. Aquí el dinero que se invertiría en guerras, que se invertiría en armamento, en tanques, y todo eso, está distribuido en educación y en la preservación de la naturaleza, man. Entonces, esos son nuestros guerreros, los guardaparques, nuestros educadores. Entonces, esa sensación, te da una paz y una tranquilidad. Además de que si alguien hace pleito contra Costa Rica, Costa Rica se murió, no hay nada que hacer, somos cinco millones de personas. No, pero igual, tienen acuerdos internacionales, ¿no? Sí, no defienden, no defienden. Creo que inclusive en México participa en ese acuerdo, ¿no? Claro, y a Estados Unidos también, Y entonces, en ese caso, creo que esa y el número dos, el pura vida, man. Porque pura vida, de verdad, aunque todo el mundo moleste y todo el mundo diga lo que sea, un estilo de vida. Un estilo de vida. Y eso es un lifestyle, más, es un estilo de vida 100%, más, y se aplica desde tu trabajo hasta cómo disfrutás hasta que agarraste tu bulto y estás en una hora en la playa, en cualquier playa que quieras, espectacular. Tienes, ma, de bosque nuboso donde solo hay nueve en el mundo, tenés la montaña, los siete volcanes, bueno, el montón de volcanes y todo, 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 tenés un espacio de 52 mil kilómetros cuadrados. Es una vara que uno, o sea, que uno no entiende, ¿no? Sí, el pura vida de que... Hasta que va a vivir otras experiencias, otros países, ver realidad de otra cosa y vuelve, uno dice, uy, madre, sí, sí, somos muy, muy, muy dichosos de vivir en ese país. Totalmente. Yo creo que eso definitivamente... El pura vida de que siempre queremos ayudar a los demás, siempre queremos ayudar a los extranjeros y darles las direcciones o donde vayan a estar, siempre queremos como tratar de tener una conversación con ellos o ayudarles de alguna forma, nunca podemos... Aunque nadie hable inglés, aquí en Costa Rica no hablan inglés, pero ellos, madre, ven como así, lo llevan que... Está perdido, madre, mi gringuito, yo lo llevo hasta la casa, como dice, siempre, claro. Mucho calor humano. Algo que me encanta del mexicano es que es muy hospitalario, es muy cálido, ¿no? Y entonces, les digo, algo que se asemeja mucho a México es eso, perdón, Costa Rica con México, el tico es muy mexicano y el mexicano es muy tico, ¿no? O sea, somos muy igual en ese aspecto, somos muy cálidos, ¿no? Le damos la mano al que está jodido y uff, como decía, no recuerdo quién dice, me quito la camisa por un buen amigo, es una canción mexicana acá, me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Qué canción, ¿no? O sea, dices, hoy vivo millonario, güey, mañana tal vez, mañana tal vez jodidísimo, mendigo, pero hay que disfrutar la vida, ¿no? Sí, perfecto, me encantan los juegos, me fascinan los juegos. Juguemos, juguemos. Vamos a hacer un juego, una pequeña dinámica que preparé para ustedes, les digo una palabra y ustedes me van a contestar lo primero que se le venga a la mente. Voy a empezar con David y luego con Diego. Son poquitas realmente, es decir, no sé, voy a decir tacos y ustedes dicen, qué rico. Lo primero que se le venga a la mente. Óyame, póngame límites porque mi hermano Davidcito es un poco enfermo en la mente, así que... No, no, esté tranquilo. A ver, ¿cuál es el público de tus youtubers, maestro? Estamos hablando de chavitos, chavitos, 18 o 25. Ah, Ok, lo primero que se les venga, eso me contestan, ahí vamos a iniciar, te digo, con David y luego con Diego van a hacer la misma palabra. No, yo creo que diferente palabra para que no se copien, ¿vale? Ok, empezamos con David. Lo primero, ¿eh, David? ¿Estás listo? ¡Qué miedo! Dale. Rosita. Uy, Dios mío, mi amor. Diego, Maromero. ¡Te amo! ¡Wow! David, tu cara me suena. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Piense, diga! Sí, no, esa. ¡Qué difícil! Demasiado difícil, madre. Diego, pura vida. Costa Rica. David, mariachi. ¡Ranchero! Diego, México. Luis Miguel. No sé por qué pensé en Luis Miguel, pero fue lo primero que se me vino acá. ¡Súper bien! ¡Súper bien! David, Chilax. ¡Ay, paz, amor! Diego, por último, Living Costa Rica. Pura vibra. ¡Opa! ¡Opa! ¡Buena rola! ¿Cuál es la rola que más fuerte les ha funcionado? ¿Es esta o hay una más arriba? Esta. Esta fue la que nos impulsó, la que nos impulsó aquí en Costa Rica y la gente nos empezó a conocer. Fue totalmente Living Costa Rica porque era para los chicos, para Costa Rica y la gente a veces le encanta eso, su país, su cultura, su idiosincrasia, así que la gente lo recibió con las manos abiertísimas. Fue un fenómeno cuando salió la canción. Bueno, número uno por tener a nuestro hermano de Tapón que lo ama aquí en Costa Rica, al hermano de Gonín, que lo queremos con el alma y corazón, pero yo creo que la perspectiva con la que nosotros vemos Costa Rica se transmitió de una manera muy sana a través del país. Entonces, la canción en dos semanas alcanzó 600 mil reproducciones en Facebook. Para nosotros eso fue algo más genial. En un país de 5 millones de personas eso fue que cabe suceder. Fue un fenómeno. En el 2017 la sacamos y la gente conectó con esa visión y esa perspectiva que tenemos nosotros de Costa Rica. Definitivamente la canción que tal vez ha tenido más boom y por la que más nos reconocen, pero hermano, las que vienen en este disco son una nueva era para Chilax. César, ¿cómo llegaste a Chilax? Yo llegué porque los escuché, escuché una rola justo esta y además con pláticas con Gonín. Estuve platicando, le dije, oye, por favor, pásame el número de Chilax de alguno de ellos porque necesito una entrevista ya, güey. Entonces fue que me dijo de fijo y me pasó el número y pues aquí estamos, amigo. Pero sí, yo llegué gracias a esta rolita y porque ya había estado estudiando un poquito tu cara me suena, ¿no? Ok. Genio. Súper. Entonces, así fue, aparte que la raza me empezó a decir, oye, que Chilax, y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque el nombre pues no lo ubicaba, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues me empecé. ¿Con qué se come? ¿Con qué se come eso? Pero suena rico, pero suena rico, Chilax. suena como que picante, ¿no? Chilax como chile. Ajá, es cierto. No, y pues aquí estamos, amigo, me siento muy contento, mil gracias por estar acá. Este, yo creo que, como decíamos ahorita, Diosidencias, ¿cómo era? Diosidencias. Sí, ¿no? Qué cosas tan bonitas. Acá tienen su casa en México, los espero. Yo vivo en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, al norte del país. Aquí tienen su casa, igual si vienen a México, vuelo para México, si tengo oportunidad. Yo he encantado de saludarlos y también, obviamente, si tengo oportunidad de ir a Costa Rica, yo he encantado de buscarlos y hacer, tomarnos unas buenas birras, amigo. Totalmente. ¿No? Oh, si tengo la oportunidad cuando, sí, con conín cuidado. Te lo sigo. Usted se las toma y un momento a otro no se dio cuenta y amaneció el otro día y usted dice, ¿qué pasó anoche? Bueno, bueno para empinar el codo, mi amigo. No, no mi hermano, no es si tener la oportunidad, es cuando tengas la oportunidad de venir, porque la vas a tener, hermano, hay que, hay que intencionarlo. Yo te lo repito una vez más, si diosidencias, coincidencias, pero las personas que vibran en la misma frecuencia se tienden a juntar. La vida tenía hecho esto, hermano, teníamos que conocernos. Un placer para mí, para David, para Chilax, de estar aquí, ¿verdad? Que hayas sacado tu tiempo para escuchar nuestra música y la manera que la recibiste, ma, para nosotros significa el mundo, no hay nada mejor que eso, más que la fama, más que el dinero, más que estar en un spotlight en la televisión, que alguien conecte con nuestra música y sienta el mensaje para nosotros, eso vale la pena vivir, hermano, así que un orgullo más bien haber conectado con vos, que nos hayas tomado en cuenta para esto y ese es el inicio de mucho, hermano, mucho. Totalmente, te vamos a recibir, lo primero que te voy a dar es un abrazo, hermano, siempre lo que hago, dar un abrazo. Aunque tenga COVID, man, es una broma, no, oye, les comparto, a mí me pegó COVID, oh, ¿cuánto, man? En agosto, hace ya unos meses, este, ustedes, justo les quería preguntar, ¿qué onda? ¿Cómo andan con eso? ¿Cero síntomas? ¿Todo bien? Cero, cero, nos hemos cuidado mucho por el programa también, César, de que de ahí no podemos tener y contagiar a alguien más, entonces nos hemos cuidado mucho, 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 mucho. Sí, bueno, en México, se siente muy feo. al ser un país tan grande, es mucho más complicado, todo el tema, aquí en Costa Rica el manejo, la verdad es que ha sido bastante bueno, y lo que hemos intentado hacer es no ver a nadie, durante estos siete meses de programa, tenemos un contrato legal, entonces es ver a nadie, en serio, cuidarse muchísimo, y no, no nos hemos contagiado, me han contado que es terrible, la experiencia es durísima, ¿cómo te pones? Sí, muy mal, pues pierdes el olfato, el apetito, mucho dolor muscular, migraña, bastante fuerte, emocionalmente es triste, lejos de sentir otra cosa, es tristeza, porque te sientes muy vulnerable, y te pone en tu lugar, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, es un golpe emocional, y de todo, bastante, bastante fuerte, pero al final de cuentas, contento, porque aquí estoy, porque a mi mamá también le pegó bastante fuerte, a ella mucho más, a punto de internarla en el hospital, gracias a Dios, todo bien, no pasó a mayores, y eso es lo que me da gusto, ¿no? Y eso es lo que me hace recordar, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos? Me sentí nada, muchas veces pierde uno, este, la cabeza, de decir, ay, yo soy muy chingón, y lo que tú quieras, madre, usted no es nada, usted es polvo, este, eso es lo que más me gustó, entre comillas, de esta pandemia, de esta enfermedad. Claro, lo que aprendiste totalmente. Claro, me puso en mi lugar, aprendí bastante, amigo, entonces, otra cosa es que gracias a la pandemia, me hice youtuber, y mira, pues aquí estamos muy contentos, hermano. Bruda, qué bueno, qué bueno, todos los éxitos, todas las vibras, de verdad, y lo que ocupe de Chilax, estamos aquí para vos, y para todos los que nos están escuchando, de verdad que Chilax es un medio para conectar con buenas personas, con buenos valores, si ocupas lo que sea, si estás escuchando lo que sea de Chilax, estamos. Igualmente, amigo, les mando un abrazo, que Dios me los bendiga, cuídense muchísimo, la mejor de las vibras, ¿para dónde los puedo seguir? En caso de que no los siga nuestro público, ¿dónde los pueden perseguir? En las redes sociales. Grupo Chilax. Arroba Grupo Chilax. En todo lado, en todo lado, Spotify. En TikTok también, no, mae. Hasta en Tinder, mae. Hasta en Tinder, mae. No, no me entiendes. Guau, sí lo creo, sí lo creo. Los más que se meten como hermanos, y nada. Qué raro, mae. No, de todos lados nos pueden encontrar TikTok, no tenemos. Ok. Pero en Instagram, de Fijo, en YouTube, en Facebook, en Spotify, pueden ver nuestras canciones, y estén muy atentos, mae, porque en serio, en serio, estamos diciéndole, traemos toda la vibra y todo el amor a este disco que fuimos a grabar, mae. Próximo sencillo, Coco y Mar, ¿cuándo? 15 de noviembre. 15 de noviembre, todos atentos aquí, pongan abajo en los comentarios, hashtag Coco y Mar, con Chilax, ¿vale? Entonces, mis hermanos, qué placer, qué gusto. Te mando un fuerte abrazo, neta, los amé, los amo, mis hermanos. Les mando igualmente, papi. Qué bonita vibra tienen, y la verdad, yo quiero que más gente los escuche, yo quiero eso. Justo platicaba con Gonín, Gonín me decía, ¿sabes qué? Hablando sinceramente muchas veces, no siempre, pero muchas veces creo yo que hace falta impulsar nuestra música de Costa Rica, ¿no? Entonces, quiero aportar un poco en eso, la gente que me ve en México, la gente que me ve en Ecuador, pues quiero que escuchen la música de Chilax por todos lados, ¿no? May, gracias, de verdad, hermano, lo agradecemos con el corazón, May, y no cambies esa luz que tenés, güey, nunca, por favor. Mil gracias, amigo, cuídense mucho, Dios me los bendiga, hasta luego. hermanito. Chao. Gracias por esto. ¡Somos Chilax, papá! ¡Woo!